Y viene sacándola del fondo Facundo González, la corre Ferrari, la pelota le va a quedar a Franco González, está Franco González, lo agarran, el 5 viene la pelota contra la izquierda, gol, 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 Uruguayo Abaldo, entró por la izquierda, la pelota no terminaba de entrar nunca, por eso lo alargué tanto, porque la pelota no terminaba de entrar nunca, entró Abaldo, momento que tiene Uruguay, la pelota terminó contra la izquierda, entró Matías Abaldo, le prendió el zurda, rebotó el arquero Hussein Hassain, la pelota totalmente habilitada Abaldo, un pase de Franco González, la pelota rebotó en las manos del arquero que te dije que era malo, rebotó la pelota en las manos, se levantó, despacito se fue metiendo en el arco, llegué a la ántara en el centenario, aquí Uruguay ahora el score, creo que merecido, merecido lo mismo, Uruguay ya le gana a Irak 1-0, a los 38 en el primer tiempo que yo todo. Bueno volás a Uruguay Alberto, se lo merecido, Uruguay lo estaba buscando, o sea nos faltaba esto mismo, la tocada final, en la jugada anterior Luceno Rodríguez se sorprendió cuando le quedó solo, o sea en el centro, se sorprendió con la pelota que podría haber definido, un pase al medio que estaban solos también los uruguayos, y en la jugada siguiente viene el gol de Uruguay, decido Uruguay 1-0, vamos arriba, ahora sí, es otro partido Alberto, hay que jugar tranquilo, ahora los nervios lo tienen hecho, eso tiene que salir, y ahora Uruguay tiene que aprovechar esa ventaja para jugar más tranquilo. Bueno Uruguay ya le gana 1-0 a Irak en el lino de oro, jugando la pelota contra la izquierda para la trepada de Madi, ahora como dice Kioto, Irak va a tener que salir a buscar el empate por lo menos, y el cuidado que tenía hasta el momento, tampoco era la gran cosa, Uruguay logró entrarle en lo que fallaba en la definición, va a tener que descuidarse para poder lograr el empate, o intentar lograr el empate, van a quedar espacio, y hay un agua del frente al área, Uruguay la tiene Jamil, Jamil que la vuelve a meter con Jacín, viene Jacín al piso, muy bien, campe, lo gran quite, lo gran quite, de Facundo, perdón, de Maturro, lo gran quite, limpito, dentro del área, eh, una personalidad barata porque donde cerrado un milímetro, sería hacer un penal Kioto, si, si, no, tremendo quite, tremendo quite el Uruguay, bueno, hay una, es un libre, levantar Randal Rodríguez, ya tenemos 40 minutos del primer tiempo, le gana 1-0 a Irak, merecidamente, eh, ha sido más Uruguay, había tenido igual la pelota, se había jugado más en campo iraquí, no había tenido claridad. Claramente, pero bueno, ojalá que se nos dé, que se cambie eso. Y agarró la pelota, Franco González, fue de la punta al medio, lo prendió de derecha, fuera. El arquero se tiró, pero, sovista, dejando que la pelota salga, hay gol del fondo nuevamente, Zain Hassan, Uruguay, estos primeros dos minutos, prácticamente, y recupera la pelota, eh, Abaldo, el autor del gol Uruguayo, mete el centro, ¡está el Ferrari, gol! ¡Gol! 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 ¡Ferrari, salió mal a Irak, salió mal a Irak, salió mal a Irak en el fondo, le regalaron la pelota, a Abaldo, el autor del gol, fue culpa tuya, y tampoco mía, fue culpa de la monotonía, no te dije nada, pero me... ...cabeza de Andrés contra el vertical izquierdo de José... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos hablando justamente que Uruguay, ganando de arriba, no había cabeceado todavía bien, bueno, ahora sí, pero también tremendo centro a Abaldo, ¿no? Se la puso, ría. Bueno, centro, la puso entre los dos defensores, la cabeza se la puso, ¿eh? A la cabeza, este Ferrari, bueno, un golazo Uruguay, ahora sí, Alberto, puede tener que jugar más tranquilo de lo que nunca. Uruguay le gana a 2 a 0 y Urat, creo que de manera indiscutible, más allá, lo dijimos y lo vamos a decir todas las veces ya necesario, pudieron haberle cobrado el tiempo, ¿eh? Claro, clara mano de Facundo González dentro del área. Es penal, es penal, ¿eh? Ya tiene Abaldo, Abaldo que la juega, contra el medio, para García, García, de un gole, Abaldo, Uruguay, ahora es una tromba, ahí se viene Abaldo, va de la punta al medio, le para, para ponerla de derecha, con jugar Fabricio Díaz, le queda la pelota a Ferrari, Ferrari que mete en el centro, Maturro, mete el cabezazo, espera dentro del área, ahí está Abaldo nuevamente, le prende derecha, rebota, no viene aquí, la termina llevando, contra la izquierda, Abdul Karim, pelota, pierde contra el agua, el agua que van a tomar los hieles aquí, es que están a total, a Ligera, perdón, Lijacín, están totalmente conmovidos con este segundo gol de Uruguay, ahora se le hace todo muy cuesta arriba, y esto era lo que esperábamos en el final del primer tiempo, eh, Pioto, los de afuera no son de palo, punto com, y la radio belicha. Sí, Alberto, Uruguay, eh, ahora tiene que jugar más tranquilo que nunca, eh, es más que Irak, o sea, vamos dos a cero arriba, o sea, básicamente, Uruguay tiene que tener la pelota, y cuando vea que aparezca el hueco, bueno, tratar de liquidar el partido, pero estamos muy, muy por encima de Irak, en este momento. Bueno, fijate, si me puede dar una mano o alguno, el número 11, no sé quién salió, el número 11 en Irak. Eh, bueno, buscando a Anderson o a Luciano Rodríguez, Siri, aparece un Irakí, todos los días para mandar la pelota al córner, tiro de esquina nuevamente, de Olímpica y Colombia, para Uruguay que gana 3 a 0, ningún tipo de discusiones, esta primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo, 20 frente a Irak, un minuto y medio de los cuatro adicionados, va a levantar Fabricio Díaz, nuevamente de la punta derecha, Olímpica y Colombia en el centenario, ahí en el centro contra el gol, Gol! 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 Uruguaso Maturro! Le rompió al arco! Le fue a buscar el primer palo, no en centro, Fabricio! Irá, entró Maturro, le metió un enfrentazo tremendo! El arquero se ponía adelante, entraba con el arquero y toda, con el arquero y toda de Uruguay! Lliga al cuarto! Gana 4 a 0 IBA! Uruguay, 4 a 0 se cumplieron casi 3 los 4 adicionados a sacar del medio por cuarta vez sin ninguna discusión totalmente superior Uruguay que en el primer tiempo de fuerza en el sentido de bueno pero que en realidad durante todo el partido fue inferior 4 minutos se van a cumplir, está jugando la pelota a Oraja Oraja va a meter el pelotazo contra el fondo termina sacando la chaga, no puede sacar la chaga, rebota la pelota, ahora si la revienta violentamente Boseli, contra la olímpica va a terminar el partido en el dinero de oro se prepara el sueco es un desastre pobrecito venda el pito, las tarjetas que se formó katze la pelota a la niña y yo, la pelota a la niña la pelota a la niña la pelota a la niña que se hagan por el lado la pelota a las tarjetas